Unos 877 profesores de Pérez C. León se unieron a la huelga nacional convocada por la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza APSE. Saray Esquivea, el coordinador regional de APSE en Pérez C. León, indicó que en el cantón no se hizo ningún movimiento, sino que la mayoría no asistió a elecciones o bien se unieron en San José, por la intención era concentrarse frente a la Asamblea Legislativa. La protesta es en contra del proyecto de ley de salario único. Aquí vamos de Pérez C. León, la regional 9 de APSE, varios compañeros, mucho apoyo, gracias a Dios, en casi todos los colegios en Pérez C. León están cerrados, las instituciones que pertenecen a la APSE y también algunas instituciones de primaria, esperamos mucho apoyo. En Pérez C. León 29 colegios trabajaron parcialmente y 13 estuvieron cerrados totalmente, como son el Iseo Rural Santiago, Iseo Buenavista de Vivas y el Colegio de San Pedro. Como se había determinado, había un paro en el nivel nacional, convocado por APSE, aquí en el cantón, en la dirección regional de Pérez C. León, tenemos 29 colegios parcialmente elaborando. Esto quiere decir que algunos estudiantes han tenido lecciones, o se readecuan las lecciones en cada uno de esos colegios. En tres de los colegios restantes, tres de los colegios restantes están paralizados totalmente. El director regional de Educación, Homer Fonseca, indicó que se entregarán las listas con los docentes que no asistieron a dar lecciones. Posteriormente, ahí lo que nos piden es que informemos cuánta cantidad de funcionarios se han unido al movimiento, por ejemplo, o cuántos están laborando. Y posteriormente ya ellos mandan a pedir las listas específicas de quienes están laborando, o quienes laboraron o quienes no laboraron, para hacer los movimientos que ellos realizan, si tienen a bien y si no hay ninguna negociación con los sindicatos. En el caso de las escuelas no se reportó ningún movimiento. Prácticamente de las escuelas no tengo reportes, puede que haya algunos casos específicos que se hayan unido al movimiento, pero no los tengo contabilizados acá en el reporte. Debido a esta manifestación, miles de estudiantes, sobre todo de colegios, no tuvieron clases.